Hola a todos y bienvenidos al vídeo podcast Daniel Pérez CV, en el que hablaremos sobre noticias y rumores de la movilidad eléctrica y sobre todo os contaré mi experiencia como usuario y como profesional del sector. Bueno, y nos estamos riendo porque es la cuarta vez que grabamos este trozo, porque sí, seremos un poco desastres y hace meses que no hacemos esto, entonces bueno, aquí estamos liándola un poco parda. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues nada, que hay mucho trabajo y que hemos tenido otro pollito, entonces pues se nos ha complicado un poco la vida. Pero bueno, hoy hemos dicho, venga, vamos a sentarnos aquí un ratillo y a contaros un poco de la vida, qué nos ha pasado y dónde estamos y hacia dónde vamos y hacia dónde venimos. Y un poquito las noticias del sector que vamos viendo y qué hay de nuevo. ¿Y qué va a haber de nuevo? Porque traemos noticias bien, bien calentitas y fresquitas. Venga, pues vamos a ver. Venga, una noticia así importante. Hablamos de SEAT y hablamos de CUPRA. Los últimos informes, los últimos rumores, ya no son rumores, ya son papeles así ya más importantes de entidades que tienen peso, hablan que SEAT va a ir desapareciendo y que Volkswagen está apostando por darle más fuerza a CUPRA. Bueno, vamos a analizar un poquito la noticia. Realmente es un voz populis. Todos los fabricantes de automóviles se dan cuenta de que el número de vehículos que se venden cada vez es menor, con lo cual tienen que darle más margen y más beneficio a estos vehículos. Para darle más margen y más beneficio tienes que irte a una gama más alta de precios, que es lo que ha hecho, por ejemplo, o lo que pretenden hacer con, bueno, que están haciendo con Fiat, con los 580, con otros coches, coches un poquito más caros. En Renault también es su política, quieren hacerlo y en SEAT, pues bueno, es lo mismo. SEAT ha sido siempre la marca baratita del grupo Volkswagen junto con Skoda. Está muy bien ser esa marca baratita, les funcionaba muy bien cuando el volumen de ventas era muy alto. Cuando el volumen de ventas baja, no es operativo, porque tiene que ir a márgenes más altos. Entonces SEAT, lo que se ha dado cuenta y lo vemos viendo hace tiempo cuando ya cancelaron el board en SEAT y lo mandaron a Cupra, es que ellos necesitan irse a un poquito más de coste de venta, el precio de venta, un poquito más alto el precio de venta. Entonces, bueno, al final es lo mismo, en la misma fábrica se fabrican en el mismo sitio. Yo estuve una vez en la fábrica de ellos y eso es Cupra, eso es SEAT, es dentro de la misma fábrica de Martorell. Entonces, bueno, pues habrá algunos ajustes, entiendo, pero tiene todo el sentido del mundo. Ir a un vehículo de gama más alta. Estoy hablando con gente, me decían, dice, el vehículo eléctrico no es que esté bajando de precio, sino que el vehículo de combustión está subiendo el precio. Y es un mix, es un mix. Es lo que hablabas tú hace tiempo. Yo siempre te he oído que la balanza iba a ir haciendo así. Se va ajustando. Y eso pasa, desde hace cuatro años aquí, pues va a ir haciendo así la balanza y seguirá ajustándose, claro. Entonces, para SEAT, o para el grupo Volkswagen, que es el propietario de SEAT y de Cupra, que es la misma marca, al final en un coche va a un lado y en otro con un poco más de calidad, la única opción viable que tienen para poder seguir funcionando es, no voy a poder subir tanto el valor de SEAT porque el público quizás no lo admita, porque aunque dé un vehículo de mucha calidad, tiene un público low cost que va a buscar un precio más baratito, no quiere buscar un precio alto, pero sí tengo la posibilidad de con esta marca que he creado de Cupra vender el mismo vehículo un poquito más alto de precio, dándole un poquito más de calidad. Pero ese poquito más de calidad en el coste de fabricación es prácticamente insignificante porque hay muy poca diferencia, pero en el margen es muchísima diferencia y eso es lo que hace que la compañía sea viable o que la compañía no pueda funcionar, ni más ni menos. Bueno, pero que realmente la noticia, aparte de decir eso, lo que ya eran rumores, ahora como que va ya escribiéndose, ¿no? Ya lo va diciendo el director, quien fue, el CEO de Volkswagen, ya va diciéndolo algún informe alemán, ya va diciéndolo alguna revista de economía, bueno, pues ya es un poco más negro sobre blanco. Totalmente, al final ya es algo que dentro de poco tiempo se irán diciendo que los vehículos nuevos que se acaban a hacer todos en la marca Cupra y la marca SIAID dejará de fabricar nuevos modelos y estos serán pues ocho, siete, ocho, nueve años porque no puedes cambiar una marca de hoy para mañana. Esa transición e ir cambiando para que la cosa pueda subir. Totalmente, pero lo están haciendo igual otras marcas como Renault. Cuando entró Luca de Meo, el CEO de Renault, lo que dijo es, nos tenemos que centrar en vender coches de más valor, porque si no la compañía no es rentable, un margen más alto. O sea, tienes que vender muchísimos millones de unidades para apenas ser rentable. En cuanto viene una crisis en el mercado, de lo que sea, como la actual, de falta de materiales, pues la solución es muy sencilla. Es, si no puedo vender tantas unidades de coches, tengo que vender coches más caros. Si no, estoy cerrando. Eso es. La situación actual, pues, les ha llevado a... Otra de las cosas es que se quejaban de que ahora mismo a la fábrica de SEAT le llegan menos semiconductores para que tengan menos modelos, pero es que es normal. La compañía ha priorizado aquellos que tienen más prioridad en vender. Mira, el mercado del vehículo es muy simple. Ahora mismo hay un problema de... La crisis actual es de proveedores. No tenemos materiales suficientes para construir la demanda que tenemos. Entonces, como no tenemos materiales suficientes, lo que tenemos que hacer es tener el margen más alto posible en todo lo que vendemos. ¿Qué están haciendo? Dar más prioridad a los materiales de las compañías o de las marcas que venden, que tienen más margen, para poder... Que la cuenta de resultados final del año, la de SEAT va a ser deficitaria, porque está claro que va a ser deficitaria, pero por lo menos que la global del grupo VAG no sea deficitaria, o que sea lo menos deficitaria posible, porque prácticamente yo creo que todos son conscientes de que este año 2022 van a tener pérdidas casi seguro todos los fabricantes de automóviles, porque las ventas han bajado mucho y están intentando subir el margen, pero no es tan fácil subir el margen, porque el público tampoco acepta que le subas el margen tanto. Y luego, aparte, con la escasez de materiales primas y de problemas que ha habido de suministros de materiales, el coste de compra también se ha disparado. Con lo cual, tienes que subir el precio de venta, pero sin aumentar el margen. Para aumentar el margen tienes que subir mucho el precio de venta, y es una carrera complicada. Es una carrera complicada. Yo creo que hay que irse ajustando un poco todo. Pero bueno, si tienen que elegir entre a quién se lo doy, pues evidentemente a qué más margen tiene. Sí. Ahora luego, donde está luego el caballo de batalla, y es donde va a estar lo complicado, es ¿dónde van a fabricar los compra? ¿Van a mantenerlos en Martorell? ¿O con esta excusa de SEAT se va a intentar cargar la fábrica de Martorell? Y eso es donde está aquí la cuestión, y es donde sí que hay que hacer bastante presión. Y entiendo que a nivel de gobierno y de todo se haga bastante presión. Tenemos que tener en cuenta que la fábrica que se ha anunciado de baterías en Sahúm, ¿vale? Puede hacer que sea mucho más viable que la fábrica de Martorell se mantenga que irse a todos lados. Porque, por ejemplo, la fábrica de Opel de Almufasa estaba a punto de irse fuera, pero el consolidar la fábrica de baterías al lado va a hacer que seguramente se quede esa fábrica en España y no se vaya a Estados Unidos. Claro, porque al final, cuando vamos a tener la fábrica de baterías, también facilita el juzgado de las piezas. El transporte, las baterías, tenemos que tener en cuenta que pesa mucho. Claro, el transporte de la batería es muy caro. Exactamente. Desplazar las baterías desde cerca es mucho más barato que desplazarlo desde lejos. Si tienen un proveedor de baterías local que les proporciona baterías, como puede fabricar la fábrica de Opel, perdón, la de Ford de Mufasa, pues tiene muchas posibilidades de que esa fábrica tenga más posibilidades de clase aquí que lo que se lleve la producción fuera. Pero eso es el otro momento. Iremos viendo. Pero bueno, hablando de Cupra, hay otra noticia que nos ha llamado mucho la atención esta semana. Que, a ver, voy a hacer un inciso. Leer, leemos, pero no os lo contamos. Pero ahora ya os lo vamos a contar. Bueno, es eso. De Cupra hemos visto una noticia que nos ha llamado la atención porque decía que el Cupra Born ya tiene o ya se puede usar el plug-anchar. Bueno, bueno, bueno. Esa es la noticia. Yo dije, ah, pero no tenía ya. Y dice, ah, pues no. No. Yo en mi desconocimiento pensé que ya lo tenía. El grupo Volkswagen tiene plug-anchar, pero no lo tenía instalado en los coches que han vendido hasta ahora. Ah, vale. Eso yo decía, joder. Para que entendamos cómo funciona. El plug-anchar necesita... ¿Lo puede tener el coche o lo puede tener el cargador? No, no, no. Necesitan tener los dos dispositivos. Claro, por eso. Yo pensé que ya lo tenía. Perdón, los tres. Lo necesita tener el cargador, lo necesita tener el proveedor de servicios que hace el cargador, el software, el cargador, la plataforma que gestiona el cargador y necesita tenerlo el coche. ¿Qué sucede? Que el grupo Volkswagen está certificado por Hubjet, que es la entidad que certifica el plug-anchar. El plug-anchar es propietario de los certificados. La hace Hubjet. Pero Volkswagen no ha instalado ni un solo certificado, ni un solo coche. Nosotros tenemos ocho Volkswagen en la empresa y ni uno tiene instalados los certificados. Nos han dicho que los instalarán de forma remota en una actualización online cuando estén disponibles. En teoría, ya deben estar disponibles y lo que hablan es que en el board ya vienen instalados los certificados. No es que tenga plug-anchar, que de por sí ya tenía esa característica, pero no era funcional porque no tenía instalado el certificado. El certificado, para que entendáis un poco el plug-anchar, digamos, dentro de lo que nosotros en el chat, que hemos llamado plug-anchar, hay dos formas de hacerlo. Bueno, tres. Una tercera que todavía no está del todo implementada, que la lleva JREF, que es otro hub de MSP, el tema de movilidad. Otro es Hubjet y luego hay otra que es la libre, que no necesita ni a uno ni a otro. En la de JREF y la de Hubjet, cada uno de los dos se emite en un certificado. El certificado se instala en nuestros servidores y el certificado que instala a los coches. Entonces, cuando llega un coche, el cargador tiene que tener un certificado, el software tiene que tener otro y el coche otro. Y con eso se hace un cruce de certificados y una validación en una entidad externa, en Hubjet o en JREF, y funciona. Y luego está en el normal, que el coche tiene un identificador único, tú registras el coche en el identificador y ya funciona directamente cuando el backend lo tiene. Nosotros tenemos los tres sistemas. Hubjet y JREF todavía no está, porque no es público, todavía no está funcionando. Estamos integrándonos y haciendo pruebas con ellos, pero los otros dos ya los tenemos integrados. Y les faltaba simplemente el certificado. Entonces, es un tema de certificados. Pero es un sistema muy complejo. Al final, es darle un grado más de seguridad, que no se puede falsear o leer ese identificador. Pero realmente, más que ese grado de seguridad, que quizás sí que lo dé, es más un tema de política alemana de privacidad. La ley alemana de privacidad prohíbe que tú veas, viendo un vehículo, cualquier información que te pueda indicar algún rasgo o alguna particularidad del propietario. Por ejemplo, para que tengáis una idea. El número de bastidor que se suele ver en los cristales, en los coches, en Alemania no se ve. Está tapado. Porque tú con ese número de bastidor puedes saber más o menos cuándo se fabricó el coche, qué gama de modelo es, qué acabado, porque esos números identifican qué tipo de calidad es el coche. Muchos de los coches que se ven en Alemania no tienen el anagrama trasero, ni el modelo ni el motor. Ves muchos Mercedes que solo tienen la estrellita, pero no te pone nada, o BMW. Es porque la ley de privacidad alemana, salvo que tú lo pidas, no pone esa información para que no pueda significar. El identificador único de vehículos, como la identidad, se sabe cuando tiene un chico en ese coche. Entonces, los coches provenientes de Alemania, en este caso no solo el chico Volkswagen, porque los Mercedes sí que lo hacen, no tienen ese código identificador. Ellos lo han ocultado por su política de privacidad interna. Entonces, al no tenerlo, lo que han hecho es, con otra empresa alemana, que se llama Havjet, hacerse un acuerdo en el que todos tenemos que pagar una cuota para poder tener acceso a esos certificados. Entonces, es un poco complejo. Pero amparándose en esa ley de privacidad alemana, pues se han hecho un negocio ahí extra para sacar una renta. O sea, es un poco complejo. Bueno, total, que eso que instalamos hace tiempo en los cargadores del Volkswagen, que funcionaba en todos los coches y solo faltaban los Volkswagen, ahora va a empezar a funcionar. Si realmente la noticia es la verdad y dicen que se va a instalar, que no es que tenga plus hanchar y sigan viniendo deshabilitados. De todas formas, como pronto voy a tener un board de estos para probar, lo verificaré. Vale, pues ya os contaremos cuando pruebe el board si tiene certificado por fin o todavía no. Ahí vamos a contarles una cosa que es un poco atrasada, pero esto es un poco en directo. Bueno, Dani se fue a la aldea hace tiempo. Tengo un vídeo grabado de la aldea, instalamos un cargador de 160 kilómetros de ingetín que no ha subido, no me ha dado tiempo. No le tiene editado, pero os prometo que fue a la inauguración, me dijo voy a Barcelona y paso por la aldea. Pero paso por la aldea, le grabó, cargó. Cargué el Model Y. Es curioso lo que es el precondenciamiento de la batería y cómo juega con eso Tesla. Nosotros, el cargador, la estación de carga que tenemos en la aldea está al lado de Tesla. O sea, digamos, según pasas por la calle, al margen derecho están nuestros cargadores y al margen izquierdo los de Tesla. Pues cuando yo le puse destino a la aldea, el coche se puso a precalentar la batería, precondicionar la batería para llegar al supercharger. En vez de conectarme al supercharger y cargar a 140, 135, 150 kilovatios, que es lo que da supercharger, me conecté a nuestro cargador Digetim y estuve cargando a 177, 178 kilovatios de potencia. O sea, mucho más que con los supercharger. Pero si no precondiciona la batería, no pasa de 135 a 140. Entonces es un método que tienen ahí ellos para que potencien más los suyos. A ver si libera el precondicionamiento para que tú lo puedas hacer cuando quieras, porque si lo pudieras hacer cuando tú quieras, sería fantástico. Vas a ganar un extra y esos cargadores de 180 se nota la diferencia, ¿eh? Bueno, pues eso, ¿qué cargador de 180? Por ejemplo, ya que el vídeo no sé si lo voy a poder editar. No, ya te digo yo que no, porque lleva en el baúl de los recuerdos. Será de esos vídeos que ha hecho, y puedo asegurar que hay unos cuantos en el baúl de los recuerdos. Sí, pues lo que me sorprendió de ese cargador cuando llegamos es que yo llegué con un 6% de batería y en 8 minutos tenía un 67% de batería. Claro, en un cargador de 180. De 180 kilovatios, sí. El primero que abriste, de 180. El primero, el primero de 180, por eso me quise ir a ver cómo hubiera. Sí, sí, lo sé, lo sé, soy consciente de ello. De tus viajes soy consciente. Correcto. Por eso. Que bueno, que nos hizo mucha ilusión estrenar el de 180. La última vez que grabamos un podcast creo que lo que estrenamos fue 90, creo. Sí, no, no, hombre. No, pues más tarde. Hemos hecho podcast mucho después. Bueno, da igual. Que esto es lo que teníamos que contar y punto. Sí, sí, sí. Que si alguien no vive por allí y quiere usarlo o viaja por allí, pues después que en la aldea hay 180 y son reales además. Tiene muchísimo uso, ¿eh? Muchísimo uso. Sí, sí, sí. Bueno, las aldeas de los que más dicen que... No, tiene bastante uso. No es la que más, pero tiene bastante uso. Ah, no, no. El que quieren que aumentes es el de... ¿Cuál? El otro de Tarragona o de por ahí, ¿cómo se llama? Quieren que aumentemos todos. Estamos intentando aumentar todos. Estamos intentando aumentar todos los cargadores. Bueno, que me voy, que me voy de barros. Bueno, empezamos con Easy Charger, que ya he empezado un poco, pero bueno. Es que tengo aquí una chuletilla, por si no la veis. Ya os la cuento porque si no lo voy a ver. Ven el papel por detrás. Eso, así. No hace falta. Esta es la chuletilla. Bueno, pues noticias Easy Charger. Esta semana... Esta semana... Esta semana es buena semana, ¿eh? Bueno, esta semana... No os podéis imaginar la semana que llevamos. Cuenta, cuenta tú la semana. Esta semana hemos inaugurado... Bueno, hemos inaugurado una estación ayer. Esto lo estamos hablando viernes, va a salir dentro de un rato. Hoy viernes, sí. Esperemos que me dé tiempo a subirlo. Entiendo que sí porque no voy a editar prácticamente nada. Ayer inauguramos una estación en Castillejo-Iniesta. Sí. Estas dos estaciones que vamos a abrir, la que hemos inaugurado ayer en Castillejo-Iniesta y la que vamos a inaugurar hoy... En estas próximas horas... Espero que cuando hayamos terminado el podcast me hayan escrito, ya está funcionando. Pero vamos, estamos haciendo la apuesta de servicio. Todo esto depende de la luz. No, no, la luz ya está. Esta mañana la he puesto. Hemos tardado X por la luz. Sí, 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 correcto. Hechas llevan... Hechas llevan. Llevan tiempo. Pero hasta que no dan la luz, pues no se puede decir, ya funciona. Es así. Entonces, esta otra está en Zamora, en el Hotel Rizancho. Está cerca de la A66 y de la A11 dentro de la ciudad, en la salida que hay de la Nacional 630, que no recuerdo qué es. Sí, la 630, que es la paralela a la ruta a la plata. Sí. Entonces, este cargador también es un cargador de Ingetim. En los dos sitios es el mismo cargador que hemos montado en la aldea, que es un cargador que puede ir hasta 180 kilovatios, pero ahora mismo en la fase 1 están abiertos a 90 kilovatios. ¿Vale? Y pone la pegatina claramente 90 kilovatios. Pueden cargar dos coches y reparte potencia entre los dos coches, dependiendo la demanda de los dos, o podéis cargar uno de los coches a 90 kilovatios. Eso ya está operativo y funcionando. A día de hoy. A día de hoy cuando veáis el... Y esta es la fase 1. Y esta es la fase 1. En estas dos estaciones hay una segunda fase que no creo que tardemos mucho en tenerla en servicio, pero vamos, tampoco puedo dar fechas. En esta segunda fase estamos instalando, porque digamos son cuatro plazas las que hay y solo hemos pintado dos plazas. En las otras dos plazas se va a instalar un cargador de 300 kilovatios, 350-360 kilovatios. 360 creo que es el cargador. Y se abrirá Castillo y Joguinista creo que bastante antes, porque va a ser una solución que no quiero desvelar información sobre esa solución, pero les va a gustar un montón lo que hemos preparado allí. Y intentaremos hacer un vídeo para explicarla en situ, porque es muy chulo el diseño. ¿Y subirle? ¿O solo lo grabamos? A lo mejor lo hago bastante directo para no tenerle que editar. Es que luego es la guay. La cobertura de esos sitios no es muy buena. Bueno, haremos lo posible. Ya veremos. Y luego en Zamora, en el Hotel Resancho, que es el que estamos abriendo hoy viernes, aquí hay un centro de transformación, que estamos en fase de construcción del centro de transformación. Entonces, este llevará un poquito más de tiempo. Pero lo que hemos hecho es hacer una fase 1 con toda la potencia que nos daban en baja tensión, para poder abrir lo antes posible. Porque es que si no, el trámite llevábamos, por ejemplo, en Castillo y Joguinista llevamos más de un año en trabajos. Y la media tensión todavía le queda un poco. Y en Zamora, la media tensión ya está prácticamente, si no han empezado ya, están para empezar la obra, con lo cual va a ir más rápido la media tensión que la de la otra. Pero bueno, hay que buscar ideas y soluciones para acelerar. No fuera tan rápido la varita mágica. Sí, no, no, no. Por desgracia no es tan rápido. Bueno, la noticia es que abrimos dos estaciones. Dos estaciones de carga. Castillejo e Iniesta. Castillejo e Iniesta. ¿Está dónde? Está en la A3, en el kilómetro 225. Es bastante importante esta estación, porque ahora todos los que os queréis ir de Madrid hacia Valencia, hacia el Levante, para pasar este puentecito, pues oye, no es lo mismo cargar a 50 kilovatios que cargar a 90. No, no. El tiempo es prácticamente la mitad. Esperamos pronto tener más potencia, pero ahí tenéis el cargador de 90 que tenemos en Castillejo y 20-30 kilómetros después tenemos las dos estaciones que tenemos de Villalbordo. En los dos sentidos, con lo cual prácticamente a mitad de camino casi entre Madrid y Valencia tenemos seis puntos de carga. Es que es una ruta muy transitada. Correcto. Y que tenía mucha demanda. Sí, sí, sí. Hay que ir potenciando la cosa. Hemos hecho ese esfuerzo en abrirlo lo antes posible para que esté funcionando y la máxima potencia. Nos han dado 90 kilovatios, pues 90 hemos activado. Si en algún momento nos activa y nos dan 110 a 120, pues activaremos 110 a 120, porque el cargador como tal tiene 180. O sea que por software está marcada la potencia que tenemos de distribuidora. Y para que no salte la luz. Evidentemente. Correcto. Damos todo lo que nos dan. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Todo depende de la red eléctrica. Totalmente. Correcto. Y luego la de Zamora, pues yo creo que es una zona que casi no hay cargadores. Teníamos muchas horas de abrir. No, la zona de Zamora nos ha costado mucho. Cuando hemos viajado nosotros, cargar por esa zona es bastante complicada. Sí, es bastante complicada. Bueno, estás en la ruta a la plata, en la parte alta de la ruta a la plata, entre Benavente y Salamanca. Tienes la carretera que va a la 11, que va a Portugal, que también tiene cierto tránsito. Y luego, pues a la zona de Zamora le das un servicio para todos los taxis que pueda haber allí que quieran pasarse al vehículo eléctrico, para los repartos, para el transporte de la milla. Repartos, para el transporte, sí. Sí, creo que es un cargador que va a dar bastante buen servicio en esa zona y que hacía falta, porque realmente ahí no había nada para cargar rápido hasta ahora. Era muy complicado. Bueno, son dos oportunidades más. Sí. De esas cuatro que estaban en esa foto de Twitter. No os preocupéis que las otras dos no tardarán mucho. Bueno, estamos trabajando. Va a tardar lo que quiera la luz, básicamente. Sí, lo que quieran trámites, permisos y luz. Eso es. O sea, que bueno. Pero bueno, luego, aparte, yo quería comentaros que… ¿Vas a contar algo más, no? No, voy a dejar la expectativa de algo nuevo. ¿Ah, sí? No lo voy a contar. Lo voy a contar la semana que viene. Ah, vale. Eso significa que os vamos a hacer un podcast la semana que viene. Estaros muy atentos. Sí, la semana que… Me lo ha prometido. La semana que viene, yo os recomiendo que a partir de hoy estéis muy atentos a las redes sociales porque viene algo… Muy grande. Solo podemos decir que es muy grande. Yo creo que… Que merece la pena sentarse aquí a contaroslo. Sí, sí, sí. Y os puedo asegurar que la agenda es imposible. Tenemos a Miguel paseando con el abuelo. Sí, el abuelo está paseando con un bebé de tres meses. Para poder… Daria ha salido de su oficina, que no os podéis imaginar lo que cuesta que salga, que le he visto dos horas en todas las semanas. O sea que… Sí, sí, sí. Para que estemos aquí sentados solo os podemos decir que es muy, muy, muy grande. Viene algo muy chulo. Las próximas semanas, o sea, la próxima semana va a haber notición y en las siguientes semanas va a haber muchas noticias consecuentes de esta notición de la próxima semana. Así que yo sí que os recomiendo que miréis bien, que estéis atentos a las redes sociales, marcar las notificaciones porque tanto del canal de YouTube como de las redes sociales, tanto de nuestras como sobre todo de EasyCharget, porque va a haber bastantes noticias en EasyCharget en los próximos días y yo creo que os van a gustar. Sí, yo también creo que os van a gustar. Sí, sí. A mí me gusta. No os puedo decir eso. Sí, sí. A todos en la empresa estamos muy ilusionados y muy contentos con ello. Así que poco más. Este ha sido un breve podcast para ir contándoos las novedades que tenemos en la compañía. Vamos a intentar hacer, aunque sean más breves, algunos podcasts. No digas eso, Dani. Vamos a intentarlo. Las próximas dos o tres semanas vamos a hacer podcasts. No, vamos a sorprenderles cuando podamos. Vamos a hacer dos o tres semanas de podcast, seguro. Y si no puedes, pues ya me vendré yo aquí solo. Pero no, no es lo mismo. El podcast si no vienes tú no es igual. Bueno, se puede hacer sin mí también. No, no, no. Yo me quedo con Miguel. Habrá que decirle al abuelo que le pedimos un bono de paseos. Bueno, haremos lo posible. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el próximo podcast.